Bueno, hacia un templito atrás desembarcaron en Bariloche los hermanos Jiménez. Susana, Martín, no, Susana no, pero estuvo Martín Jiménez y su hermana también es tremenda cantante. ¿Y cómo no la íbamos a tener acá? Caro Jiménez, ¿no? Caro Jiménez, acá. Hola, muchas gracias. ¿Esto se puede subir? Sí, 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 de ahí del costaito. Sí, porque con estos tacos está complicada la cosa. Quiero agradecer a los chicos en este espacio por haberme invitado. La verdad que es un honor compartir con ustedes en este día tan especial, ¿no? El Día del Blues. Así que, gracias. Gracias. Luz para los chicos, por favor. Los vientos, ahí. Con mucha dulzura. El Día del Blues. ¡Gracias! ¡Suscríbete! I'm parking on my surcases, I'm moving down the line I'm parking, I'm parking I don't see nobody worrying, I don't see nobody crying Here we go Este es el canal de nobody loves me nobody seeks a père I won't say I won't say nobody crying She's every day 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 I have a blue ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si la recuerdan, una alta morocha deslequillo que ahora es una de las coritas. Hace un año me mandó un mensaje de Facebook y me dijo lo contacto para estar al tanto de las movidas de blues. Hoy la tuvimos acá para abrir el show. Alex Rodríguez.